noticias de venezuela fue mayor toro dice que no le extrañaría que tarde que la isamia aparezca como embajador en un país árabe esto es increíble pero cierto señores es la realidad de lo que se vive en el país la realidad que se vive con la situación que explotó en una corrupción chavista donde tarde que la isamia es el principal señalado de los problemas noticias actuales 24 7 noticias al instante la apocalíptica predicción de money vidente que hiela pone los pelos en la sangre la ha congelado y los pelos de punta meteorito con capacidad de bomba nuclear caerá en la tierra entonces también sabemos que money vidente ha hecho predicciones sobre nicolás maduro sobre los presidentes e inclusive también habló sobre el vaticinio de la baja del papa o su renuncia vamos a entrar en materia con los hechos más impactantes de venezuela el ex rector de la universidad central de venezuela usb luis fue mayor toro manifestó que no le extrañaría que tarek el aysami el ministro de petróleo desaparecido de la escena pública desde hace un mes aparezca como embajador en un país árabe a mí no me extrañaría que aparezca tarek el aysami fuera del país e incluso que lo nombre en embajador de en uno de los países árabes sostuvo durante una entrevista concedida al periodista venezolano vladimir villegas también señores esperemos que a este rector no le ocurra nada porque así es que le sucede a todos los que critican y revelan verdades que al régimen de nicolás maduro no les gusta no les agrada este gobierno es mucho más intenso en esa conducta de esconder y solamente sacar información cuando no pueden esconder más y solo lo que les favorece ya lo escucharon el aysami podría estar en estos momentos en otro país en un país árabe incluso podría ser nombrado embajador cambiando de noticia recientemente muy evidente reveló que un meteorito con la capacidad de una bomba atómica estaría por impactar con la tierra muy evidente que ha hecho sus predicciones sobre el papa podría renunciar o inclusive morir también sobre la baja de presidentes en situaciones específicamente un dictador según informó la terrorista este meteorito será de dimensiones mayúsculas y la gente podría confundirlo con un misil o una bomba atómica de hecho afirmó que hay señales muy claras que indican la caída máxima de este meteorito como es el caso del rayo que cayó en el cristo redentor del río de janeiro así como la lluvia de gusanos en china y la de pescados en indonesia tenemos que estar en constante observación del cielo y la tierra porque estas señales nos están diciendo que cosas muy terribles están sucediendo sostuvo según reseñó money vidente money también aseveró que luego de este evento se declarará el inicio de la tercera guerra mundial compárate suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo